Muy buenos días, gracias por continuar en nuestra sintonía. Comenzamos las noticias internacionales en Estados Unidos, pues el partido republicano anunció que comenzará a desmantelar el seguro médico denominado Obamacare durante los primeros días del gobierno de Donald Trump. Desde su aprobación en 2010, sin consenso entre los partidos, la reforma sanitaria de Obama se convirtió en objetivo a derribar para los republicanos. Mediante subsidios ha extendido el acceso a un seguro médico privado a millones de estadounidenses con bajos recursos. Ha sido un fracaso, dicen desde las filas conservadoras. Se apoyan en el encarecimiento de los seguros médicos, por encima del 25% en muchos estados, y en la limitación de ofertas para contratar un seguro. Donald Trump firmará decretos desde el primer día de su presidencia para echar abajo partes de la reforma de Obama, ha confirmado el futuro vicepresidente Mike Pence. Pero según los demócratas, los republicanos no tienen una alternativa a la ley actual. Los republicanos tampoco tienen una supermayoría de 60 senadores en el Senado, así que los demócratas confían en que muchos elementos básicos de la ley queden en pie. El propio Trump dijo que mantendría algunos elementos de la reforma de Obama. Hoy el todavía presidente ha estado en el Congreso pidiendo a los legisladores demócratas que no salgan al rescate de los republicanos si echan abajo la reforma. Será su culpa, les ha dicho, en un encuentro en el que trató de coordinar una respuesta para salvar la pieza más importante de su legado en política doméstica.